Porque si algún día alguien te pregunta ¿Quién es ella? Nunca, nunca digas La conozco, vida mía Así te canta Maricelo del Perú Si un día alguien te pregunta ¿Quién es ella? Nunca digas La conozco, vida mía Y si un día alguien te pregunta ¿Quién es ella? Nunca digas La conozco, vida mía ¿Por qué me maltrataste y me engañaste? Ahora no quiero en tus labios sucios Mi nombre ¿Por qué me maltrataste y me engañaste? Ahora no quiero en tus labios sucios Mi nombre ¿Por qué me maltrataste? ¿Por qué me maltrataste? ¿Por qué jugaste con mi corazón? Este corazón Que solo te dio amor Que solo te dio cariño Si un día hayas ido tan poca cosa en tu vida Ahora no quiero en tus labios sucios mi nombre Si un día hayas ido tan poca cosa en tu vida Ahora no quiero en tus labios sucios mi nombre Porque me maltrataste y me engañaste Ahora no quiero en tus labios sucios mi nombre Porque me maltrataste y me engañaste Ahora no quiero en tus labios sucios mi nombre Contigo, contigo conocí el amor más sincero Y también la traición más amarga en mi vida Yo soy chiquitita, yo soy huancaína pero salerosa Ahora no me busques, ahora no me llames porque me has perdido Yo soy chiquitita, yo soy huancaína pero salerosa Ahora no me busques, ahora no me llames porque me has perdido Si un día alguien te pregunta quién me seguía Nunca digas la conozco, vida mía Y si un día alguien te pregunta quién me seguía Nunca digas la conozco, vida mía Nunca digas la conozco, vida mía Gracias.